¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo... Bueno, el vídeo que les traigo hoy vamos a destripar el calendario de Adviento de... ¡Lumene! Mari, si hay algo que nos gusta más que destripar calendarios de Adviento en este canal es descubrir marcas nuevas, fresquitas, aptas para veganos y cruelty free. Y es el caso de Lumen. En cuanto lo vi dije, vamos a probarlo. ¿Sabéis que en este periodo, aparte de echaros unas risas con algunos calendarios de Adviento que, mamma mía, disfrutar de ofertazas de viejos conocidos porque los puedes comprar a menor precio en formato calendario de Adviento es una ocasión perfecta para probar nuevas marcas porque tienes productos varios a un precio. Se supone que más conveniente que es de los comprar a sueltos y ya sabéis que probar marcas de cosmética y maquillaje veganas y cruelty free es siempre bien. Te cuento todo. ¿Cuánto me ha costado este calendario? Tengo una chula de zinkis. Un segundo. Vale. Me ha costado 101,95 euros. Lumen es una marca de cosmética y maquillaje nórdica. La belleza nórdica, Mari. Entonces, vamos a ver qué onda porque la ponen como marca de alta gama, súper buena, caídades máximas. Bueno, vengo aquí a cara lavada con la piel con muchísimas necesidades. De verdad, yo no sé qué me está pasando. Me está saliendo en unos granos. O sea, tengo la piel. La piel te habla. A mi cuerpo, porque yo sé que está un poco maluchi y tal. Todavía no estoy recuperada del todo. Igual te voy a hacer otras cuestiones. Pero la piel me está hablando. Me está hablando que necesitan muchas, muchas cosas. Entonces, me parece una ocasión estupenda para abrir este calendario de Adviento. El calendario de Adviento lo he comprado en la tienda Look Fantastic. Que como ya sabéis dónde está Look Fantastic. Si no lo sabes, Mari, toma nota de todo lo que voy a decir ahora mismo. Porque va a salir y dónde está Look Fantastic. En Letyshops, nuestra aplicación de cashback favorita, Mari. Adoramos fuertemente siempre recuperar dineros, ahorrar dineros. Es siempre bien. Letyshops es una aplicación de cashback. Es decir, que te devuelve dinero por tus compras. Tiene más de 3.000 tiendas. Evidentemente, Look Fantastic, pues tienes ASOS, tienes E-Drills, Mediamarkt, AliExpress, Mari AliExpress. Mari, que ya estamos, o sea, estamos ahí right now en el 11 de la 11 de la AliExpress. Donde hacen unas ofertas brutales. Como estarás viendo por aquí, Mari, yo ya tengo mi carrito preparado. Porque luego llega el 11 de la 11 y te dan todas las ansias. Entonces tú con calma te vas mirando las cuestiones ya right now de lo que te apetece. Y voy a aprovechar para hacer una súper compra de cosas perversas que necesito. Y cosas perversas para vídeos que me han pedido. Y es que va a haber descuentos de hasta el 80% y Letyshops va a dar cashback de hasta el 10%. Y una cosa muy importante, Mari, que suele pasar el 11 de la 11 para que a ti no te tomen por tonta, es esta cuestión. Si tú te las compras a través del ordenador en vez de la aplicación de Letyshops, te recomiendo fuertemente que te instales la extensión para el ordenador de Letyshops. ¿Por qué? Porque a través de la extensión Mari tú vas a ver si el vendedor de AliExpress te está timando o no. Porque puedes ver el historial de precios y de esta manera verificar que la oferta que te ha puesto el 11 del 11 es real y que no nos ha subido la parra. Y esto es siempre bien, porque siempre hablando, pero escúchame, no me toques el pelo. Y por si fuera poco ya Letyshops, ya sabéis que tira siempre en la casa por la ventana con unos pedazos de sorteos increíbles, está sorteando un Tesla Model 3 valorado en más de 50.000 euros. ¿Y por qué te digo cuánto está valorado? Porque yo, por ejemplo, que soy una penca, que no tengo carnet de conducir, me da igual el coche. Yo lo que quiero luego si me toca es revenderlo para quedarme con ese dinerito. Y cómo puedes participar, Mari, es súper sencillo, te registras en Letyshops, te aparecerá la página del sorteo para que tú te apuntes y cada 20 euros de compra te dan una participación. Ojo, en saldo se acumula, si tú, por ejemplo, gastas 15 euros y luego gastas otros 5, te dan la participación, ¿vale? No son tan ruineros de decir, escúchame, has gastado 15, no, 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 te la acumulan y te dan tu participación para que ganes tu Tesla Model 3. Recuerda que te dejo todo en la cajita de información para que te pases, descargues Letyshops, dejes de perdernos dineros y triunfes como una reina el 11 del 11. Y ahora sí que sí, empezamos con el calendario. Empezamos bien porque pesa. Esto me gusta. También te digo, el sonido es de botes pequeños. Al no conocer la marca, no te puedo yo decir cuestiones de juzgamientos, como por ejemplo, Bel, que te digo, mira, sí, yo tengo esto, tengo lo otro, este tamaño tal. Vamos a ir viendo juntas y juntos sobre la marcha. Déjenme en comentarios si ya conocían la marca, si les gusta, si no les gusta. Vamos a ver hoy. Oye, la presentación es Moni. Así, con ventanita, pero no sé qué le da este año la peña con el Juan Andrés de Adviento de ponerlo así en cajas individuales, que para destriparlo en YouTube es un poquito incómodo porque yo lo pongo normalmente así en vertical y si saco una se me van a caer todas. Así que menos mal que tengo siempre aquí mi mesita auxiliar para ir apoyando y no se preocupen que vamos sacando día por día juntis. Voy a sacar ya el uno, ya que lo tengo aquí, así, ¿vale? Y voy a dejarlo aquí. Este calendario no voy a menearlo demasiado porque igual hay cosas de cristal. Y la liamos. Vale, ¿con qué empezamos? No he dicho Cleansing Your Scrub. Un gel limpiador exfoliante que la verdad, pues necesitaría yo siempre. Sabéis que soy muy fan de estas cuestiones. ¡Ay! Quiero ver cómo huele, Mari. Es que ya me lava la cara, lo que necesito es hidratarme. A ver, pero vamos aquí a olerlo. ¡Ay, Mari, huele a naranjita! ¡Huele rico, huele fresco! Ya sabéis que los productos naturales, normalmente los que son aptos para veganos, tal, son entre dolores fuertes a hierbajo. Sin más dolores cítricos y dulzones, ya lo conocéis, o que no huela a nada. Prefiero que no huela a nada. Vamos con el día 2. Aquí lo tenemos. Ah, pues es plástico. Estaba diciendo, van a ver botas de cristal. Hidra Gel Mask. Vale, es una mascarilla. Necesito un serum. Es que dedica hasta la piel. Como no he puesto nada para hacer el vídeo, estoy... A ver, vamos a ver aquí cuestiones de la mascarilla. Veo todo mini tallas, ¿eh? Huele como... ¿Sabéis estos perfumes de hombre rollo grosme? Huele a mi padre. La mascarilla Nordic Hydra de Lumen huele a mi padre. Es decir, muy bien y muy fresquito. Vamos con el 3. A ver... No sé si lo he dicho antes, creo que sí. Aparte de cosmética, también es maquillaje. A ver qué sale por aquí. Anti-wrinkle. ¡Uh! Anti-arrugas y firmeza. Eye cream. Mira, esto me lo pongo ya. Pero de ya. O sea, de right now. Me nota la piel eso. Aparte de... No sé cómo explicarlo. Sabéis que la piel nos habla. El cuerpo nos habla en general. Y últimamente, no sé, a pesar de que me ponga todos mis productos, mi rutina habitual, no es que me esté descuidando. Me noto eso, que la piel me habla, tío. Y el tema de la nespectidad, me tiro un poco perturbada. Porque veo que esa carne que viene de dentro. Y no es por nada que esté comiendo mani, porque sabéis que llevo ya no sé cuántas semanas. Pero voy a tres a base de papa y arroz. Porque, escúchame, mi estómago está diciendo, ¿qué tú haces? No puedo digerir nada. Entonces, bueno, no sé. No sé qué me está pasando. ¡Ay! Pero solo te digo una cosa. Sabéis que yo siempre soy muy sincera, nunca he sido sincera. Antes de hacer este vídeo, o sea, me estaba mirando la cara. Y he dicho, que no llega el momento de ponerme botox, tío. Me veo la frente fatal, mogollón de arrugas. Y luego he pensado, Diana, eres tú, Carmen Lomana. De verdad, o sea, los años pasan, la piel se arruga. Sí, tú cuídate con tus cremas, tus cosas, pero no te empieces a amparar con estas cosas tan pronto. Porque a donde tú vas, tan pronto ni tan tarde, te quiero decir. Tío, no quiero que me dé una movida chunga de esas de, ¿sabes? De no aceptar el envejecer y tal. O sea, ya he tenido que superar durante mi adolescencia y juventud. Lo complejo por estar gorda, me voy a pasar luego el resto de la vida con la parada y el envejecimiento. Diana, por favor, que es normal envejecer. De hecho, es maravilloso envejecer. Quiere decir que estás viva, que estás viva, que sigues viva. Y todo es amazing. Me lo repito en voz alta aquí con ustedes, Maris, para creérmelo de verdad. Vamos con el día 4. Que me acaban de ir poniendo botox. Probablemente sí. Pero es que déjenme, por cierto, mira, gracias Maris. Gracias por estar aquí. Déjenme en comentarios si se han puesto botox y su experiencia. Porque siempre dicen lo típico de, tienes que prevenir, no sirve cuando ya tienes arrugas, tal. Pero es que soy una tía tan expresiva y me encanta mi expresividad. O sea, yo me veo en los vídeos y es que me encanta ser así de transparente en el sentido. Tú es que ves mi cara y es que me lees. Me lees tanto de felicidad como mi cara de acto y tal. Y tengo miedo de que al bloquearme los músculos por el tema arrugas, ya no puedo hacer todos mis gestos de manera natural. Y no expresar, sabes, a la gente que está aquí, a ustedes, a la gente de mi vida. Comunicarme bien como yo me comunico porque utilizo muchísimo todo el músculo de la cara para comunicarme. Me emparagraña muchísimo eso. Porque creo que es más importante la comunicación que no tener arrugas en la frente. No lo sé, Maris, me estoy rayando. Perdona por la turra. Día 4, que has venido aquí a entretenerte. Hidra Care Protecting Daily Fluid Mineral con 30 de protección solar. Es una cremita con protección solar 30. Qué onda. No me gusta que todo sea tan pequeño, ¿no? Para lo que vale. Ya voy a ver algún producto grandote. Vale. Para tener protección solar 30, o sea, ¿sorbe bien? Esto sí que huele un poco a cerradete. A crema solar un poquito, venida menos. Vamos con el día 5. Vale. Se han pasado la mini talla. Vale, que es una cosita, mi bebé. Pero, pero, pero. Uy, qué coqués. Oil Control Primer Mate. Vale, un primer. Vamos a ver qué onda. Poro Minix. Minimizador de poros, Mari. Aquí los swatches. O sea, las pruebas son muy pequeñas. Porque claro, con la mini talla que es, si te hago un swatch así grande. Me he hecho medio bot. Vale, es densito. Como cualquier primer de estos para minimizar los poros. Y esto no huele absolutamente a nada. Lo probaremos cuando me maquille. Vamos por el 6. Por favor, que sea una crema Mari para la cara, Raimao. No, antiarrugas. Dame cosas. Dame cosas. Nordic C Glow Reveal. Vale, una cremita con vitamina C para la luminosidad de la piel. Mira aquí. Son muy saludables. Made in Finland. De Finlandia, Mari. Puede ser nórdica. Vamos a ver si huele a esa naranjita rica o qué onda. Uy. Maris. Huele muy rico a la naranja. Son unos perros del infierno. Voy a ponerme un poco aquí en mitad de la cara para ver la absorción. Porque tengo la esperanza de que haya alguna crema antiarrugas and company por el calendario. Vamos a ver. Vale, la crema es fluidita. Vamos a ver si nos deja un poquito de glow. Es super agradable porque no es un olor súper fuerte, ¿vale? O sea, es cítrico hacia la naranja, ¿vale? Cítrico dulcecillo. Vale, se ha absorbido correctamente. Madre mía. Maris, he tenido problemas serios. No he fumido en el espejo. ¿Qué me está pasando? Uf. Fatal. ¿Qué día? ¿Qué día va a grabar, Mari? Vale. Oye, pues sí que deja luminosidad. Siete. Dame una alegría. ¿Qué eres? Un labial luminoso e hidratante. Plumping. Ay, que llevo ya un plumping. De estos que te dan volumen. Pero me lo quito y lo probamos. Labio preparado. Se quito para probar. Vamos allá. Tiro en tana rosa. Sí, sabéis que no soy muy fan de los glosses que tienen pinta como este de dejar la boca a la bolsilla. Pero lo vamos a probar. Lo veremos en la evolución del vídeo. No da mucho color. Me está picando. Me está picando. Vale, pero no llega a ser en plan fuego. Los he probado más fuertes. Sabemos. Vamos con el 8. Tiene pinta de cremita. ¿Qué eres? Un serum. Vamos, right now. Vamos, right now. Y la otra parte de la cara que no llevo nada. Huele rico. Huele natural, pero con ese reto de colonia de hombre. Qué raro. Pero no tiene textura de serum. Aprovechándolo de la tapa, madre mía. Siempre. Vamos a ver. La verdad sea dicha, las miniaturas son muy... Uh, madre mía. Cuánta cantidad. Pensaba que era... No he sentido en la cara que era tanto. Madre mía. Espérate. Vamos a poner unos serums también en el cuellito. No, que yo estoy parado ya con la frente, pero... Ya me llegará el cuellito. Vale. Aquí estamos. Correcto. Esto más un serum, Mari. Yo lo veo una cremota. Una cremota muy correcta. Vamos a ver cómo se absorbe. Seguimos con el día 9. Un desmaquillante de ojos y labios. Vamos con el día 10. Es de pink cream. Vale, es una cremita de noche. Vamos con el 11. Creo que vamos a tener un tratamiento completo, ¿eh? Me congratula porque yo lo he comprado para probar la marca. ¿Esto qué es? Water gel. Fresh Moishy Tour. 24 horas. Vale. Una crema fresquita. Hidratante. Vale. Que dice que hidrata 24 horas. Correcto. Vale. Normo crema. Y vamos con el 12. Un poco maquillaje, ¿no? Solo esto de aquí. Mirad. Antes lo digo, Mari. ¿Esto qué es? Un ilumin... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué iluminador, Mari! Vamos a probarlo right now. Ah, no. Invisible Illumination. Espérate que lea yo las cosas bien. Vale. Shake well. Yo empiezo siempre, va. Shake well. Apply to shake and brow bones. ¿Vale? Shake well. Y que te lo pongas en... En el pómulo y en el hueso de aquí. ¿Habéis visto cómo traduzco? Aquí que me he puesto ya la crema. A ver, yo espero que no sea invisible. Esto sí que parece una talla normal. No una mini talla. Vale, sí. Es rosadito. A ver, invisible, invisible. Lo que se dice invisible, pues no te vuelves porque esto te da un brillo que hasta luego, Mari Carmen. Sí que es verdad que el brillo que deja no es como los típicos iluminadores que tengo que son o entero bronceado o entero blanquecino. Es un brillo muy de crema. O sea, me gusta porque es un brillo así como de señora. Tengo piel joven y lustrosa. Me gusta mucho. Vamos con la mala suerte que esperemos que sea muy buena. Y tenemos un... ¿Qué eres? Un tónico muy correcto. Un tónico iluminador que parece que es de la misma línea que la otra cremita. Así como color a la naranjita. Vamos a ver. Mmm, efectivamente. Cítrico anaranjado. ¡Buenísimo! Vamos con el 14. Va a ser un eyeliner. Eh... Blueberry Sensitive Automatic. Hay un... Un eyeliner de blueberry. Vamos a abrir esto, Mari. Un segundo. Ya lo tengo aquí desprecintado y aprovecho para mirarme al espejo y decirte que cuando hablo un poco de filillo hace, eh. Mmm, el vaso a muestre. Vamos a ver qué onda. Madre mía que tengo un brillo aquí. Madre mía que tengo un iluminador este. Vamos a ver. Con el ojo abierto. Con el ojo abierto, Diana, tú puedes. Tú puedes. Si sigue la línea de la pestaña, ya está. Claro que puedo. Mira. ¡Oye! A ver, si no cierro el ojo, que es en plan... Siempre con los ojos abiertos sin pestañear. Ni tan mal. Mira. A la primera. A ver si hay que ver que cuando palpadeo es un poco chungo. Pero con los ojos abiertos, ni tan mal. Vamos con el 15. Me estoy animando a menear todo porque veo que todo es de plástico. No hay cristal por aquí. ¿Esto qué es? Pura ti. Miracle. Ah, mira. Una agüita limpiadora. Muy correcto. Agüita limpiadora. 16. Dame algo que me pueda echar en la cama, por favor. Tenemos otra cremita con factor 30 de la línea de este rollo naranjita. 17. Llevo las extensiones recién puestas hace dos días. Es una máscara de pestañas. Sabéis que ahora mismo no puedo utilizarla porque si no se va todo al traste. Así que la dejaremos aquí para cuando me quede pelona y necesito yo ponerme máscara de pestañas. 18. Dame cuestión de arrugas. Dámelo, dámelo. Dámelo. Crema de día. Day care. Vale, muy bien. Voy a seguir en relieve. Vale. 30 minutos before going outdoors. Que te la pongas 30 minutos antes de salir. Yo ahora no voy a salir. Yo quiero algo así como más pesadito. Un antiarrugas correcto. Un... Ya tú me entiendes. Tú me entiendes lo que necesita mi piel. Aunque ahora mismo la veas brillando más que tu futuro y el mío. ¿Esto qué es? Un gel de ojos. Un contornito de ojo. Diminuto, eh. Diminuto. Empieza la cuenta atrás. Quedan 5 días. Vamos con el 20. Uy, esto gordaco. ¿Qué es? Uy, un setting spray mar. También dice que es iluminación invisible. Vamos a probarlo. A ver si me queda toda la cara igual de iluminada que esta parte de aquí. Que le hemos flipado vivas. Vale. Estoy pudiendo. Estoy pudiendo. No quiero tirar de dientes. Ya sabéis que mi madre sufre porque le costaban un montón de dinero a los aparatos. Pobrecica mía. Y es en plan de ir a esos dientes. Que me ha costado un dinero. Vamos allá. Ah, la aroma es suave. No es violenta. Huele rico. Es que ya no sé si lleva iluminación de la crema o de esto. Un pelaco. Déjenme en comentarios si ven diferencia antes de ponerme el spray a después. Veintiuno. Tiene pinta de cremita. Dame una crema con ácido y aluro. Antiarrugas y firmeza. Vamos a ponernos una poquita marina. Vamos a ponerlo de la tapa, ¿no? Donde me lo pongo ahora que he puesto el setting spray y todo. En la papada. Vamos a poner un poco la papada. Y al específico a la arit también. No huele absolutamente a nada. O sea, la nada más máxima. Para hacer la antiarrugas la veo muy fluida. Normalmente estoy acostumbrada a que sean como muy densitas. Al final un reto así como a limpio. Pero no huele mucho. Vale. Se ha extendido bien. Noto que se ha quedado la piel así como un poco de aceitosilla. Un poquito, tú sabes, embalsamada. Para la juventud. Madre mía, que brillo llevo en la cara. Correcto. Quedan tan solo tres días. 22, 23 y 24. Vamos a darle cañita a Mari para ver el veredicto final. Tenemos un eyebrow fixie gel. Vamos a ver si es transparente o tiene color. Tengo las manos un poco de aceitosas. Es transparente. Nos gusta porque así lo puedo utilizar. Pues ya sabéis que los colores normalmente no suele ser negro o carbón como a mí me gusta. Vale. Pues un fijador normal, Mari. Sin más. Vamos con los dos últimos días. A mes petit, porque a cosas de maquillaje. 23. Otra crema. No me va a faltar a mí. Crema, Mari. Never. ¿Qué eres? Han usado una mascarilla. Una mascarilla iluminadora. Fresh Glow. Y vamos a ver qué nos depara el día 24. Porque eso tiene pinta de gordo. ¡Ay! Ya sé que es todo pequeño, pero esto es bebé. Lo otro era como micro, bebé. O sea, ¿qué eres? ¡Qué bonito! Oil Cocktail. Mira qué bonito el aceite separado del resto. ¿Para qué sirves? ¡Ay! Shake before use y apply to face. Vale, es un aceite hidratante prebiótico para la cara. ¡Ay! Mira, removidito que cookie. O la protección y todo, Mari. Aquí hay un nivel. Ok. Esto es el aceitillo. Vamos a ver aquí. Huele. ¡Ay! Huele a océano. O sea, no a océano rollo a mar, rollo así como alga. A los olores artificiales que dice huele a océano de ambientadores y tal. Muy ligero. O sea, como un limpio. Un limpito. ¡Qué agradable! Me gusta. ¿Merece la pena 100 pavos por un calendario de miniaturas? Que es que no conozco la marca. Si realmente es alta gama y los productos son tan tan buenos como dicen, te diría que sí. Porque son 24 minitallas, no en plan todas too much bebé como los botecillos, eso. Hay algunas cosas que están guays. Si te apetece probar la marca, puedo verlo en un calendario válido, pero en plan un caprichazo. O hacer un regalo a alguien que le encante la cosmética. Si lo ves en plan, quiero tener muchos productos de esta marca porque es un chollazo, no lo veo. Porque como habéis visto, casi todos son minitallas. Entonces, pues depende. Para lo que tú quieras, te puede merecer la pena o no. A mí personalmente, sí que ha merecido la pena. Porque si la loca de la cosmética, esto todo lo voy a usar. O sea, todo me lo voy a poner. Menos la máscara de pestañas, todo el resto va a ir a mi piel. Y eso es siempre bien. Mari, recuerda que te dejo en la cajita de información el link al calendario. Toma las cuestiones de Letyshops, deja de perder dineros. Participa máximamente en el sorteo del Tesla, ya que te vas a gastar tus dineros. El 11 del 11, en darlo todo porque eres muy perre, muy perro del infierno. Pues al menos hoy tienes la posibilidad de ganarte un pedazo de coche. Y nada, si te ha gustado el vídeo, te ha entretenido, te has sacado una sonrisilla. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Dadle like, suscríbanse al canal si aún no estás suscritos. Campanita para estar on fire. Y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto. Y tengáis un estupendo día. Mari, si hay algo más, repito. Que a mí, pues no es que sea muy de mi agrado. Soy Mar del Dolores. Repito. Chau. Chau.